Esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera, Puchador afuera, los primeros 100 metros, cabeza al frente, Strike and Win y Salientito, ahora le vienen a buscar adentro, en los 1100 metros, Salientito, el pescueso en la delantera para el segundo, Strike and Win, a medio cuerpo en el tercero, Highlight que domina por el pescueso a Puchador, el quinto lugar a tres cuerpos de Value Tasset que domina por un cuerpo a Shockley Power que corre último, van ahora al poste de los 700 metros finales, la lucha es grande, Salientito, pescueso al frente, Strike and Win sigue en el segundo lugar, a un cuerpo en el tercero, se mantiene Highlight el cuarto, Lo tiene la parte de afuera, bueno en lucha todavía, Puchador y Shockley Power último a un cuerpo, Value Tasset, entrando en la recta final, Strike and Win, pasa al adelante y despega a un cuerpo Salientito, no se rinde en el segundo, afuera adelanta, Puchador pasa al segundo, aquí en los 100 metros finales, sigue Strike and Win dominando por tres cuartos de cuerpo, ataca la parte de afuera, Puchador, Strike and Win, se sostuvo por tres cuartos de cuerpo para imponerse el segundo de Puchador, luego Shockley Power, Salientito, Value Tasset y el último de Highlight. Gracias por ver el video